Con la finalidad de evitar que en años futuros se vuelva a presentar problemas de inundación en la colonia El Castillo y Paso del Jovo, el Ayuntamiento de Valle Nacional ha destinado 650 mil pesos para la compra de dos terrenos, que serán utilizados para reubicar a por lo menos 40 familias. En entrevista el presidente municipal Marcelo Santos Meneses dijo que inicialmente se destinó medio millón de pesos para reubicar a las familias de Paso del Jovo, una comunidad que año con año sufre de inundaciones con un total de 29 predios. Sin embargo, alrededor de ocho familias más se han visto seriamente afectadas en la colonia El Castillo, al grado tal de que los cimientos de sus viviendas están al descubierto y prácticamente sobre el río, ocasionando que ya no puedan vivir ahí. Estamos ahorita precisamente en este lugar que es la colonia El Castillo, aquí hay siete familias y como ustedes vieron ya las casas están casi en el borde del río, ya una parte ya se cayó, entonces platicando con ellos, la verdad desde el año pasado ya había la solicitud de ellos de una reubicación, desafortunadamente una cosa u otra nos llevó un poquito de tiempo, pero hoy ya vemos un riesgo muy latente en el cual el ayuntamiento toma la decisión de comprarles un terreno a estas siete familias, más la que ya se compró una hectárea para reubicar a unos posesionarios de Paso del Jovo. En administraciones anteriores a Paso del Jovo ya les habían comprado por ahí un predio para reubicarlos, desgraciadamente no todas las familias fueron en su momento reubicadas, hoy estamos tratando de que esas familias que viven ahí, son 29 lotes de 15 por 15, se les compró una hectárea aquí al lado de la colonia El Castillo. Por ello, desde la contingencia desde hace dos semanas, se encuentran albergados cerca del vivero municipal, a donde se les asiste con comida y despensas, pero sin que puedan regresar a sus viviendas, pues aunque el río ha bajado su cauce, las casas quedaron totalmente inseguras. Esta situación ha llevado a que el ayuntamiento decida comprar otro terreno de un cuarto de hectárea en 150 mil pesos, para reubicarlos y garantizar así que en los próximos años no haya más afectaciones. Vamos a dar láminas que ya nos dio el gobierno federal y Protección Civil y el gobierno del estado que nos llegó del Fonden y se les ha estado proporcionando, ellos están albergados aquí en una bodega, ya no están viviendo aquí porque están muy peligrosos ya que viven acá, de hecho ya no pueden vivir, pero ya si Dios quiere, el día de hoy estamos platicando ya con el dueño del terreno para ver el pago que se le va a hacer. Santos Meneses dijo que por ahora les van a entregar un su terreno y un paquete de láminas que les ha dado el gobierno federal, a fin de que construyan un pequeño techo que les permita estar a resguardo en lo que se van construyendo las casas. Indicó que son terrenos que no tienen los servicios, pero que el agua botable y el drenaje lo tienen cerca, por lo que serán las próximas autoridades quienes tengan que dotarles estos servicios, además de la energía eléctrica. Vamos a parte de eso, bueno, en lo que esté de nuestra parte, ver la posibilidad de trasladarles el agua, no la tienen muy lejos, a lo mejor la luz ya no se la podamos poner porque ya vamos de salida, pero ellos tienen luz aquí, habría que checar con comisión, vamos a platicar, a ver si pueden hacer el cambio hacia allá de la energía, porque aquí automáticamente esta luz ya no va a funcionar, ya los postres están casi sobre el río, en la próxima creciente que haiga se van a ir. El Edil consideró que con esas medidas y el muro de contención para el cual la Conagua va a destinar 150 millones de pesos y que se pretende terminarlo en el mes de marzo, los problemas de inundaciones prácticamente van a desaparecer en el municipio.